Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio Portugal 2021 Fórmula 1 Bueno, como sabemos, hoy domingo 2 de mayo se ha disputado el Gran Premio de Portugal de la temporada 2021 Fórmula 1 Precisamente por segunda vez en el circuito de Portimao o circuito de Algarve, como quieran decirle Y bueno, el ganador de la carrera fue mi favorito de la actualidad, el inglés Lewis Hamilton Que ahora ha obtenido su victoria número 97 y ya le quedan solamente, ya están solamente a 3 de llegar a las 100 victorias Y bueno, el segundo lugar fue para el holandés de Red Bull Racing Max Verstappen Y el tercero fue para el fineste, el otro piloto de la escudería Mercedes-Benz Valtteri Bottas y bueno, el español Oriundo Asturias, Fernando Alonso fue octavo Y el otro español, el Oriundo de Madrid, Carlos Sainz fue decimoprimero Bueno, y el único abandono que tuvo esta carrera fue precisamente el de Jimmy Rayconen Que terminó chocando contra su compañero equipo, Antonio Giovinazzi En los primeros metros de la carrera Fue el único abandono que ocurrió en este Gran Premio Portugal Versión 2021 de la Fórmula 1 Y bueno, el próximo fin de semana nuevamente va a estar la Fórmula 1 Pero esta vez será en el Circuit de Cataluña para el Gran Premio de España Que se va a correr precisamente en Montmeló, en Barcelona Y bueno, y espero que Hamilton ahí obtenga su victoria número 98 Y espero que tal vez en la clasificación obtenga su pole position número 100 Y bueno, y con esto cierro este video Adiós, Camifuara, chao